Con sentimientos divinos Soy aiquileño, sí señores Tunante y trasnochador Toco charango, canto jaluyos Canciones de tradición Toco charango, canto jaluyos Canciones de tradición Recuerdos de mi juventud Cuando tú eras mi adoración Ay, quileñita, lunarejita Encantadora negrita Ay, quileñita, lunarejita Encantadora negrita Ay, quile pueblo de valientes Tierra donde yo nací Tomo agua ardiente, también licor Tragos de mi perdición Tomo agua ardiente, también licor Tragos de mi perdición Tragos de mi perdición ¡Ese charanguito al pedito! 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 Con tus corridas de toros bravos Festejamos con devoción Con tus corridas de toros bravos Festejamos con devoción Ay, Quile, pueblo de valientes Tierra donde yo nací Tomo agua ardiente, también licor Tragos de mi perdición Tomo agua ardiente, también licor Tragos de mi perdición Tomo agua espalda y Quileña ¡Ese charantito al pepito! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias!